En Cisantún, el gobernador Mauricio Vila Dozal inauguró el consultorio del programa Médico 24-7, el cual brinda atención en los días y horas en los que el centro de salud de la comunidad se encuentre cerrado. Con estas acciones, el gobierno del estado brinda servicios médicos de calidad a todas las familias yucatecas, sin importar el día ni la hora, mejorando sus condiciones de vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.